Uno de los misterios del extraño socavón de Santa María Zacatepec en Puebla México corresponde a su formación. De un día a otro el suelo al pie de la casa de la familia Sánchez se abrió y fue creciendo con el pasar de los días. Hoy mide aproximadamente entre 126 y 130 metros de diámetro tanto así que su propiedad colapsó y muchas casas en los alrededores están presentando grandes grietas. Pero la pregunta que los pobladores de Santa María Zacatepec y también de los muchos usuarios de todas partes del mundo que están atentos a este socavón se están haciendo es por qué se originó este socavón. Hasta el día de hoy no existe una respuesta oficial por parte de las autoridades. Se están realizando las investigaciones correspondientes tanto así que en los últimos días geólogos realizaron cerca de 39 perforaciones en los alrededores del socavón confirmando que debajo del suelo hay agua. Se han dado muchas teorías tanto de las autoridades como también de los mismos pobladores. Por parte de las autoridades mencionaron que este socavón se dio posiblemente por la presencia de ríos subterráneos y es por eso la presencia de agua en los alrededores y también la corriente dentro del socavón. Muchos usuarios también mencionaron que todo esto es producido por la misma naturaleza que estamos ante la presencia de la creación o el surgimiento de una laguna. Pero también existe otra teoría que muchos de los pobladores de la zona están reclamando desde hace tiempo incluso antes del surgimiento de este socavón. El 22 de junio de 2021 se dio una rueda de prensa celebrado por los integrantes de pueblos unidos. El argumento de estos pobladores es que la formación de este socavón no es debido a una falla geológica sino al resultado de la extracción excesiva de agua por más de 150 empresas e industrias ubicadas en los corredores industriales. Obviamente esta es una de las muchas teorías que tratan de explicar el origen del socavón. Ninguna de estas teorías tiene hasta el momento una base ya confirmada, muchos optan de que se trataría de unos ríos subterráneos, otros de que estamos ante la creación de una laguna y otros que se van al lado político y dicen que es por consecuencia de las empresas. La verdad es que todas pueden ser válidas, solo nos queda esperar que las autoridades luego de la investigación correspondiente den su dictamen final sobre surgimiento del socavón. Espero que les haya gustado el vídeo por favor no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y compartir para seguir creciendo como familia. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!